¿Qué es el premio Eduque en UEB? Los premios Eduque en UEB fundamentalmente nacen como una forma de que la universidad pueda reconocer las personas que integran la comunidad en distintas áreas como son educación, arte, cultura, formación social y deporte. En el transcurso del tiempo hemos ido seleccionando a través de un comité de búsqueda a distintas personas destacadas en estas áreas y es una de las actividades muy valoradas por la comunidad puesto que nos permite vincularnos con ellos y a la vez ser ellos merecedores de nuestro reconocimiento institucional de una universidad importante como somos nosotros. A mí me sorprendió totalmente porque no lo esperaba, incluso siempre me decían que me iban a postular a un premio y yo lo encontraba que no era para mí porque encuentro que hay muchas profesoras que también hacen lo mismo o mucho más y yo no sé, un poco no sé cómo me decía el colega, demasiada humildad y que debería de aceptarlo por toda mi trayectoria que yo tengo por tantos años de trabajo y con los niños y siempre motivándolos a que estudien, a que trabajen, a que investiguen y que abran bien los ojos a la ciencia. Una sorpresa que no pensaba, fue una auténtica sorpresa y he captado que llevo 56 años en Chile como misionero y en diversos ejercicios de las parroquias, de la diócesis, de las asesorías y he hecho muchas actividades y últimamente me he dedicado más a lo social, dedicado a la gente, a la gente, al pueblo y creo que me he identificado bastante, menos en los garabatos, bastante. Es un reconocimiento hermosísimo, muy grato, la verdad que no he esperado pero lo agradezco sinceramente, agradezco muy sinceramente el haberme invitado y haberme entregado este don, esta maravilla. Esto es por lo que él logró, que él logró como corralero que fue reconocido en el ranking a largo del país, cierto no una vez, sino que él estuvo como una década siendo como el mejor jinete de Chile y logró también tener su potro rankeado como el potro, segundo lugar del mejor potro de Chile de repente se decae bastante, pero esta cosa para él fue un nuevo estímulo y lo tenemos a cabo, 87 años. Mi larga experiencia en la parte teatral, que yo ingresé al teatro en el año 52 y después en la radiotelefonía, en todas las labores a vida y poder hacer dentro de la radio simplemente sorprendido y halagado porque que la universidad lo premia uno, se valora mucho. Primero con mucha sorpresa, luego tuve que hacer un acto de humildad para poderlo aceptar porque uno cuando realiza una acción lo hace con cariño, entonces lo hace lo mejor que puede nunca está pensando que eso alguien lo va a reconocer sobre todo para el profesor que uno tiene tantas satisfacciones de los chiquillos cuando está trabajando con ellos. Así que en ese sentido fue una sorpresa, me costó, me emocionó y fue difícil asumirlo porque nunca espera uno que va a tener un reconocimiento por algo que ha hecho con mucho agrado, con mucho gusto. Necesitamos agradecer también que todas estas personas nos hayan recibido, hayan permitido que nosotros los homenajeáramos porque para nosotros también es un orgullo y un privilegio poder contar con personas como estas.